Última hora. La ONU declaró estado de emergencia, pues China le declara la guerra a Chile por adueñarse del arroz chino. Nah, tranquilo, obviamente es una noticia falsa. Ningún país declararía la guerra a otro por algo tan absurdo. O tal vez sí. Hemos ido a la guerra. Por animales, bancos de oro, unos tragos de más y hasta por una deuda de pasteles. ¿No me crees? Bueno, Tomás, siento que te explico todo en menos de 10 minutos. ¡Comencemos! Guerras Púnicas Cuando Roma extendía su dominio sobre vastos territorios, un capítulo peculiar se escribió en las páginas de la historia. Las Guerras Púnicas. Guerras que iniciarían por las absurdas decisiones de un grupo de mercenarios conocidos como los Mamertinos. Corría el año 315 a.C. y la Tercera Guerra Ciliciana estaba en pleno apogeo. Agatocles, tirano de Siracusa y autoproclamado rey de Cilicia, había contratado a estos mercenarios italianos para luchar contra Cartago. Tras la derrota, muchos mercenarios regresaron a su hogar, pero los Mamertinos optaron por una vida más aventurera, estableciéndose en la ciudad de Mesana. Masacraron a la población local, se adueñaron de tierras y mujeres y transformaron la ciudad en un bastión, desde el cual lanzaron incursiones piratas durante dos décadas. Siracusa decidió poner fin a las fechorías de los Mamertinos. Un ejército partió de Siracusa y cerco a Mesana. Con las espadas contra la pared, los Mamertinos se recurrieron a un aliado inusual. Pidieron ayuda a una flota cartaginesa anclada en la bahía. Siracusa, ante la imposibilidad de enfrentarse a tal amenaza, se retiró. La situación, sin embargo, tomó un giro inesperado. Los Mamertinos, ahora bajo el control cartaginés, no encontraron su situación muy apetecible. Fue entonces cuando decidieron hacer un llamado a Roma, argumentando la unidad compartida por su origen italiano. Aunque al principio Roma no prestó mucha atención, la perspectiva de la expansión cartaginesa en las islas italianas finalmente llevó a la intervención romana. No puedo creerlo, todo por unos bandidos. Pero bueno, al menos no es tan absurda como la que estoy a punto de revelarte. Guerra del Cerdo ¿Declararías una guerra a otro país si algún vecino extranjero mata a tu mascota? Esto es más o menos lo que pasó, aunque muy seguramente ese cerdo no era una mascota. Te cuento. En 1859, las islas frente a Vancouver, una compañía británica las transformó en un rancho de ovejas, y colonos estadounidenses se instalaron en ella sin saber que estas islas eran objeto de disputa. El 15 de junio, la muerte de un cerdo casi desató una guerra. Un colono estadounidense, molesto porque el cerdo se comía sus patatas, lo mató. El irlandés, dueño del cerdo, exigió compensación. Pero al no llegar a un acuerdo, la crisis escaló rápidamente. En agosto, 461 soldados estadounidenses y 5 navíos de guerra británicos se enfrentaban. Pero afortunadamente, a pesar de la tensión, un almirante británico se negó a atacar, considerando absurdo que dos naciones iniciaran una guerra por un cerdo. Al menos alguien tuvo un poco de cordura, un poco tarde quizás, pero evitó el conflicto. ¿Tú qué hubieses hecho? Te leo en los comentarios. Mientras, continuemos. Batalla de Karánzebes La historia cuenta que el 17 de septiembre de 1788, durante la guerra rusoturca, hasta 100.000 soldados austriacos se enfrentaron entre ellos en Karánzebes, Rumania, donde diversos cuerpos del ejército austriaco, hablando distintos idiomas, se reunieron para aliarse con Rusia. Los problemas comenzaron cuando exploradores úseres, tras embriagarse, se enfrentaron a una infantería que llegó a buscarlos, reclamando que debían compartir parte de su alcohol. La disputa llevó a un disparo al aire, confundido como un ataque ruso. Los oficiales intentaron calmar la situación gritando HALT, pero los romanos, sin entender alemán, lo confundieron con ALA. El caos se desató. La caballería atacó creyendo enfrentarse a turcos, y la artillería se sumó al malentendido. Finalmente, el ejército austriaco se retiró ante un enemigo imaginario. Dos días después, los otomanos reales tomaron fácilmente la ciudad, al encontrarse solo con 10 cadáveres resultado de la anterior batalla. No puedo evitar reírme, y mármol tampoco, pero ¿quién diría que un poco de alcohol sería capaz de evitar una guerra? Guerra de Toledo En 1803, cuando Ohio se conformó como estado, tomó una franja de tierra que contenía la ciudad de Toledo. Por este pedazo de tierra, Michigan le reclamó a Ohio y dio inicio a la guerra de Toledo. Ambas partes luchaban por el control político del territorio. Además, para defenderse de una posible invasión, levantaron sus milicias, según indican fuentes históricas. En 1835, el presidente Andrew Jackson intervino en este conflicto y tomó la decisión de que la franja de Toledo perteneciera a Ohio y que Michigan tomaría una parte de terreno en la península superior. Aunque esta guerra sí fue por un pedazo de tierra, lo absurdo del conflicto es que ambas naciones eran hermanas, pero por lo visto la avaricia también puede llevarnos a guerras ridículas. Nosotros también planeamos crear nuestra nación y para ello necesitamos de tu ayuda. Por eso no te olvides darle like a este video si te está gustando y obvio suscribirte, ya casi llegamos a los 300 suscriptores. Pero nuestra meta es alcanzar los mil antes de llegar a mitad de año. Pero puedes estar tranquilo, no planeamos declararle la guerra a ninguna otra nación. Guerra de los Pasteles En 1828, la ciudad de México se encontraba en medio de un golpe militar, marcado por saqueos y robos a comercios. Entre las víctimas se encontraba un pastelero francés llamado Remontel, quien presentó quejas ante el gobierno mexicano y solicitó una indemnización por las pérdidas sufridas. A pesar de sus reclamos, no obtuvo respuesta y optó por informar a su gobierno sobre la situación. El rey Luis Felipe de Francia, ya molesto por la falta de pago de las deudas por parte de México, decidió exigir el cumplimiento de los compromisos financieros. Ante la incapacidad de México para saldar sus deudas, Luis Felipe optó por iniciar la guerra de los pasteles. En octubre de 1838, una flota francesa llegó a Veracruz y comenzó a bombardear la ciudadela de San Juan de Ulua. Los combates se prolongaron hasta 1839, cuando el gobierno británico intervino para negociar un acuerdo de paz. Bajo la presión, México se vio obligado a pagar la deuda pendiente al pastelero, poniendo fin al conflicto. Algo así como cuando tu ex no encuentra cómo retomar la pelea y comienza a reclamarte lo que le haces a los demás. Hablando de pasteles, entre un pastel de chocolate y uno de fresas con crema, ¿cuál dirías que es el más delicioso? A ver quién gana. Los leo en los comentarios. Aún nos queda tiempo para un par más. Guerra del cubo Entre las razones más absurdas para comenzar una guerra, el incidente del cubo de agua destaca como uno de los más curiosos. En 1325, una guerra entre las ciudades italianas de Módena y Bolonia comenzó por el robo de un cubo de agua. Soldados de Módena sacaron un pozo de Bolonia. Desencadenando tensiones, Bolonia formó un ejército de 30.000 contra 7.000 de Módena. Sorprendentemente, los ladrones del cubo ganaron la batalla, resultando cerca de 2.000 muertes. Módena mantuvo el cubo como trofeo, y hoy hay una réplica en la Torre de la Guirlandina en conmemoración de este extraño conflicto. Guerra del perro En la década de 1910, las relaciones entre Grecia y Bulgaria eran tensas debido a los conflictos de la Segunda Guerra de los Balcanes. Sin embargo, la situación tomó un giro peculiar en octubre de 1925, cuando un soldado griego persiguió a un perro que se había escapado y cruzó la frontera de Bulgaria. Para los griegos, este incidente aparentemente trivial fue interpretado como un acto de provocación y se consideró un pretexto para la guerra. Las fuerzas griegas invadieron Bulgaria, lo que resultó en un conflicto que llevó a la muerte de al menos 50 personas. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando las fuerzas griegas se preparaban para bombardear la ciudad de Petrich. Sin embargo, la intervención de la sociedad de naciones marcó un alto en el conflicto. Guerra del taburete de oro Tuvo lugar en la costa dorada de África, en el Imperio Ashanti, actual Ghana, a principios del siglo XX. Los británicos exigieron el taburete de oro del gobernante Ashanti como símbolo de su misión, desencadenando una guerra. Se dice que este taburete tenía gran significado espiritual para el Imperio Ashanti y el mismo nunca debía ser usado por nadie ni colocado en el suelo. Por eso su pueblo siguió a la reina a la muerte, felices al saber que el enemigo podía tener sus tierras, pero nunca doblegaría su espíritu. Inclusive, al día de hoy permanece oculto. ¿Conocías algunas de estas guerras? ¿Quizás con un nombre distinto? Mármol estará revisando los comentarios. Los leeremos pronto. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte y darle like al video. Y claro, si quieres una segunda parte de este video, ya sabes qué hacer. Hasta luego.